Hoy día, Estados Unidos y Francia superaron en cuanto a las víctimas fatales a China. Está con nosotros, como todas las noches, Natalia López. Natalia, buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Así es, hay muchas novedades respecto a los países más afectados, con China ya desplazado al quinto lugar respecto a las víctimas fatales. Pero antes de ir al detalle, vamos a ver cómo avanzan las cifras a nivel global de esta pandemia. Lo sabemos que se originó en Wuhan, en China, y que ya está presente en 202 países y territorios. Son dos más, Connie, de los que reportábamos ayer, ¿verdad? Está prácticamente en todo el mundo y los expertos creen que los países que no han reportado casos, como por ejemplo Corea del Norte, es porque no lo han hecho público o simplemente no han testeado. Los casos siguen también al alza y si continúan a este ritmo, pasado mañana vamos a llegar al millón de contagios. Increíble. Las cifras actuales de 853.864. Las muertes, 4.500 más que ayer, alcanzando este martes las 42.000 a nivel global. Eso significa que de los infectados el 4,9% ha muerto. Sube un poquito ese porcentaje, exactamente. Aunque también hay que reportar a las casi 177.000 personas recuperadas, es decir, cerca del 20% de los casos. Vamos al desglose porque aquí sí hay muchas novedades, tú lo adelantabas, Connie. Italia sigue siendo el país más afectado, con 12.428 víctimas fatales. En segundo lugar, continúa España, que al día de hoy registra más de 8.000 muertes. En tercer lugar, y esto sí que es nuevo, Estados Unidos, que este martes alcanza las 3.773 víctimas fatales. Otra novedad, tú lo adelantabas, Francia, en cuarto lugar, con poco más de 3.500 muertos. Recién en quinto lugar aparece el epicentro de esta pandemia, China, prácticamente estancado con poco más de 3.300 muertes. Y un poco más abajo, Irán, con 2.838 fallecidos. Recién en quinto lugar.